¿Qué es la onda electromagnética? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos magnéticos en la interfase de separación? ¿Qué es lo que ocurre con los campos? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos eléctricos y los campos eléctricos y los campos eléctricos. ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos eléctricos y los campos? ¿Qué es lo que ocurre con los campos? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos eléctricos y los campos eléctricos. ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos eléctricos y los campos eléctricos y los campos eléctricos? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer?